Chicos, hoy os traigo los mejores MC por rango de precio Tenemos cartas desde 35.000 monedas hasta, ojo, 2 millones de monedas Muy atentos porque en este vídeo estoy convencido de que vais a encontrar el medio campo que necesitáis para vuestros equipos Solamente lo de siempre, vale, ya sabes Para apoyar este tipo de vídeos, déjate un like y suscríbete si no lo estás, ahí abajo, es gratis Ojo chicos, porque U7buy se la acaba de sacar Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal Todo en la descripción Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web FIFA Jackpot con el código ERNES Un 20% de puntos extra, corre, lo tienes todo en la descripción Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 23 Y como he dicho en la intro, vale, hoy vamos a ver los mejores MC Box to Box por rango de precio Importante, aquí en este vídeo no vais a ver jugadores de SBC ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque este vídeo es un tipo de vídeo que se consulta Durante el tiempo, en una semana, dos semanas, tres semanas, un mes Y evidentemente no quiero poner jugadores que luego la persona que esté viendo el vídeo Pues no pueda comprarlos, porque el SBC ya se ha ido Por lo tanto son jugadores que están todos en el mercado Ya sabéis que vamos a ir desde el más barato al más caro Y ahora que te he dicho todo esto y que te he explicado un poquito el vídeo Seguro que tú ya te has dejado un like y seguro que ya te has suscrito al canal Si no lo has hecho, aprovecha este momento que es un momento muy bueno Mira, te voy a dejar tres segunditos Eh, venga, si ya lo has dado, ahora sí, vamos a empezar Bueno chicos, Zambuanguisa, cartaza brutal Era muy bueno ya cuando costaba 60.000, 70.000 Pero es que ahora encima podéis comprar este jugador por solo 35.000 monedas Y por este precio creo que es el mejor MC que podéis tener Ojo, es una carta impresionante Como veis, físicamente es una auténtica locura Vale, tiene una fuerza brutal de 91 Pero es que además tiene robos de 94, intersecciones de 89 Los números defensivos como veis son buenísimos Y luego pues tiene cierta llegada con esa potencia de tiro 84 Y no se mueve mal con ese regate de 89 Además bastante rápido con 84 de punta Solo 35.000 monedas chicos Esto es regalado Y seguimos por este Giorgino Wijnaldum También en Serie A Este cuesta un poquito más, cuesta 60.000 Y realmente también me parece una auténtica barbaridad O sea, es increíble este jugador Le faltaría la cuarta de skill nada más Pero es que mirad los números que tienen Regates sobre todo 90 de agilidad, 89 en contra del balón Defensivamente también un auténtico muro Con intersecciones de 88 Robos de 86 De verdad, cartaza la de Wijnaldum Y este lo podéis fichar por un poquito más que Zambu Este serían 60.000 monedas Sigue siendo súper barato Y de verdad, este lo he tenido yo de titular bastantes partidos Y es cartaza Y chicos, siguiente carta Ahora nos vamos a las 120.000 monedas Y encontramos aquí a Ryan Gravenberg También es holandés Jugador del Bayern Los links del Bayern ya sabéis que son muy buenos Y ojo Porque este sí que tiene 4 en skills y 4 en pierna mala Box to box Muy muy bueno Porque además tiene 83 en intersecciones 82 en fuerza Y lo que más destaca en él No es la defensa Sino que precisamente Es un jugador más ofensivo Mirad los números en regate que tiene Por ejemplo Regates de 89 Control de balón también de 89 Agilidad 84 Que oye, no está mal Luego el pase muy bueno Con pase corto de 89 también Y ojo Porque tiene muy buena llegada Con potencia de tiro de 85 Lonshot de 86 Y además Súper rápido Podemos encontrar este Gravenberg en el mercado Como digo Por unas 120.000 monedas Y la verdad Que me parece Cartaza Y gente Vamos ahora a hablar de un jugador Que yo he traído mucho por aquí Por el canal Y es que Mateo Genduzzi Me parece una cartaza brutal Warring normal alto 4 de skills Box to box Muy bueno Porque oye El tío defiende muy bien Con ese Warring normal alto Además siempre está bien posicionado atrás Ocupa muchísimo campo Y defensivamente Los números que tiene son muy buenos Robles 86 Intersecciones de 91 Que es brutal Con fuerza de 81 Que oye No está nada mal Pero es que además Luego tiene esa potencia de tiro de 90 Tiene un buen pase corto de 91 Con visión de 89 Así que En resumidas cuentas chicos Una cartaza brutal Un box to box perfecto Ya sabéis Muy seguro atrás Y también con llegada arriba Mateo Genduzzi Está subiendo de precio Anda ya por las 160.000 moneditas Y por 180.000 chicos Tenemos este Bruno Guimaraes Warring alto alto Para mi gusto Le faltaría skills y perna mala Tiene 3 y 3 Creo que con 4 y 4 Sería mucho mejor carta Y estaría bastante más cara Pero bueno Los links no están mal Al final El jugador de la Premier y brasileño Pues está muy muy bien Y bueno Los números como podéis ver Prácticamente todo en verde Le falta el cabezazo El salto y las faltas Que nos dan igual Así que buena carta Robo es 89 Intercepción es 88 Fuerza 85 Defensivamente es muy muy bueno Luego el pase que tiene También brutal Con pase corto de 93 Visión de 90 Le faltaría un pelín más De potencia de tiro Para mi gusto Porque es verdad que tiene Buenos desmarques Buenos movimientos en ataque Buena definición Pero le faltaría un poquito De potencia de tiro Para mi gusto O más longshot también Pero vamos La verdad Por 180.000 monedas Chicos Siendo Brasil y siendo Premier Es un preciazo El de Bruno Guimaraes Y chicos Por 260.000 monedas Tenemos por aquí El señor Dirk Kite Tiene 4 skills Worryth alto Y si le ponéis Algún estilo de química Que le suba la defensa Mejor ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque como veis Tiene intercepciones 71 Capacidad defensiva de 77 Pero le faltaría un poquito De robos Yo le pondría Ya digo algo Que le suba la defensa Aún así La carta es brutal Para jugar en medio campo Yo lo he llevado bastante Y oye La verdad que me ha gustado Tipo de cuerpo que tiene Le va muy bien Para un jugador Que juega ahí En esa posición de MC Y bueno La verdad que luego Encima tiene muchísima llegada Desmarques 91 Definición de 93 Tiene buen pase corto Muy buen regate también Así que chicos La verdad que Dirk Kite Es una muy buena opción Ojo con este Porque Hay Tiene varias posiciones Lo podéis encontrar De MD y de MCO Pero vamos Para mí Es un MC clarísimo Mediocampista Box to box Siempre acompañado Evidentemente De un tío Que defienda más que él Pero vamos Es cartazo Y chicos Por 320.000 monedas Tenéis a este Frenkie de Jong Que tiene las 4 de skills Warrate alto normal Yo le pondría algo Que le suba un poquito El tiro Porque es lo que tiene más flojo Ahora lo vamos a ver Pero en lo demás Es una bestia 87 de punto 84 en aceleración Los números en regate Son brutales Con regate de 90 Agilidad también de 90 Luego los números defensivos No están nada mal Con intersecciones Sobre todo siendo Lo que más destaca En 87 Buena resistencia Para aguantar Todo el partido Y bueno Buenos números Como digo De este Frenkie de Jong Yo ya digo Le subiría un poquito más El tiro Para que quede ya Cartaza espectacular Pero vamos La verdad Por 320.000 monedas Ni tan mal Y además Del Barça Holandés Buenos links Y chicos Por 350.000 monedas Tenemos este Joao Cancelo Jugador que tiene las 4 y 4 Y jugador súper completo Además tiene ese Worry talto alto Muy buenos links Portugués Del City Así que 100% recomendable también Súper rápido Muy seguro atrás Con llegada Fijaos potencia de tiro 84 Lonsot de 83 Que no está del todo mal Y sobre todo También un pase increíble Y muy buen regate También Regate es de 88 Contra el lugar en 89 Chicos Muy buena carta de Cancelo Para el medio campo Lo único malo La única peguita Es la fuerza Pero de verdad Tampoco os preocupéis De subirle la fuerza Porque no es un jugador Que vaya a ganar Demasiado en ese aspecto Ya que Evidentemente La posición natural Digamos de Cancelo Es la de lateral Pero vamos La verdad que Por 350.000 monedas Este Cancelo Es cartaza Y ojo Porque recuerdo Que este tío Lleva a costar Como 800.000 O sea que es Muy buen precio El de este Joao Cancelo Para Digamos Entrar ahora A saco A comprar a este tío Riesgo de que baje Pues la verdad Tampoco demasiado Porque al final Los links que tiene Son muy 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 buenos Y oye Siendo de la Premier y tal Yo me parece Que es un precio Bastante bastante bueno Y chicos Por 370.000 monedas Tenemos a Claudio Marquisio Alto alto 4 y 4 Cartaza también La de Marquisio 1.80 de estatura Muy completo en todo Como veis Todo lo tiene por encima de 80 Y os quiero recomendar Por 370.000 Este héroe de Marquisio Porque el otro El de Marvel El del mundial Está carísimo Chicos Está carísimo Vale 1.300.000 O algo así Y realmente No hay tantísima diferencia Vale Así que si queréis Un buen MC Con muy buenos links Italiano Seria y demás Yo creo que este Marquisio Es buenísima opción Por solo 370.000 monedas Mirad Lo tiene todo en verde Menos alto Cabezazos Que por lo demás Una cartaza increíble Además fijaos La potencia De tiro de 88 Un animal Un animal Este Marquisio Y chicos La cosa se pone seria Quedan 3 MCs Y vamos ahora a ver Un jugador de medio millón Otro de un millón de monedas Y el último Por 2 millones De monedas Si te está gustando el vídeo Si te sirve Por favor Déjate un like Y suscríbete al canal Vale Tienes un botón ahí abajo Es gratis No te cuesta nada Y ahora sí Vemos esos 3 últimos jugadores El primero de ellos Medio millón de monedas Jude Bellingham Worreit Alto Alto Metro 86 Cuatro en esquinas Y perna mala Chicos De verdad No tiene ningún sentido Lo bueno que es este tío 85 a 0 a 0 en 80 En punta Potencia de tiro 84 Pero es que además Definición también de 84 Un pase corto y visión Ambos en 92 Números en regate buenísimos Fijaos Regates de 91 Agilidad 87 Reacciones de 90 Control del balón de 91 O sea que se va a mover increíble Con el balón Y encima también Defensivamente Que parece Un poco peor Pero lo que tiene peor realmente Es el cabezazo El resto fijaos Intercepciones de 88 Robots 86 Y bueno Luego una fuerza de 80 Le pongáis el estilo de química Que le pongáis Os va a rendir de lujo Es un todocampista brutal Y bueno Realmente Los números que tiene Por medio millón de monedas Tampoco me parece Tan tan caro Vale Me parecen numerazos brutales Y seguramente Este mismo jugador En la Premier Estaría costando Mínimo 800.000 Pero tranquilamente Y chicos Ahora vemos a Sisu Jugador que tiene Ese Warrate alto normal Jugador que tiene Las 5 y 5 Vale Importantísimo En un MC Box to box 5 de pierna mala 5 de skills Y bueno Numerazos que tiene también Zidane Chicos Sobre todo destacando El regate Es verdad que la agilidad No la tiene tan tan alta Pero ya vais a ver Que se mueve muy muy bien Siempre le pasa Esta versión de Zidane Vale Que parece un poco Tronco por la agilidad Pero no Es que él Es así Hay que cogerle el punto Pero luego Regate es 91 Reacciones de 90 Controlo dando 94 Está muy muy bien Vale Defensivamente También está bien La verdad Un poquito más de robos No le iría mal Por eso lo de ponerle sombra Pero si os fijáis Lo que tiene peores Son las entradas Las entradas Es verdad que no las tiene Muy allá Pero bueno Con saber que No es recomendable Ir con este Zidane Al suelo Ni tan mal Fuerza 84 El pase Espectacular El tiro chicos Ni tan mal Fijaos que tiene el onso Tiene potencia de tiro Y luego tiene aceleración De 86 Buenísima Con punta 83 Que también está bastante bien Además bueno Pues el rasgo De clase De tiro de calidad Y bueno Al final es Zidane chicos Al final es Zidane Cuesta aproximadamente Un millón de monedas Me parece de locos Este tío Y chicos Último jugador del vídeo Tenemos aquí evidentemente A Yaya Touré MC Box to box Perfecto Ataca Defiende Lo hace todo Tiene 4 skill Tiene 4 en pierna mala Tiene muy buen regate Tiene Porque yo lo tengo El normal Vale No tengo este Tengo el otro El de 87 Y regatea bastante bien Si es verdad Que es un poco tosco A veces Pero luego Con las 4 skills Y fijaos Regate 86 Control de balón de 92 Está muy bien Defensivamente Solo con el body type Que tiene ya es exagerado Además con esa fuerza brutal De 94 Que le ayuda tanto a atacar Como a defender Muy buen pase Fijaos Pase corto 93 Visión de 92 Y luego chicos Cuando le pega Tiembla la portería Potencia de tiro 92 Espectacular Los trallonazos Que mete este tío Además con una aceleración De 80 Velocidad punta De 84 Es buenísimo Pero yo también chicos Muchas veces lo pienso Y digo Quien paga 2 millones de monedas Por muy bueno que sea Pero quien paga 2 millones de monedas Por este jugador Me parece El mejor MC Seguramente Pero creo que calidad precio Ya hemos visto en este vídeo Que hay muchas opciones Y muy buenas Aún así chicos Evidentemente Este Yaya Touré Es una locura Pero claro Son 2 millones de monedas Carísimo Vamos a ver De locos Chicos Llegamos al final Eso ha sido todo El día de hoy Creo que os he traído Como 12 o 13 jugadores En el vídeo de hoy Todos MC Box to Box Que van de lujo Así que espero Que este vídeo te ayude Vale Déjate un like Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Si todavía no lo estás Te dejo un botón por aquí Para que te suscribas Con un solo clic Fíjate que fácil Que sencillito Vale Con un solo clic Te suscribes Y por aquí tienes Dos vídeos que hemos subido Recientemente por aquí Por el canal Pásate Dales un poquito de amor Que se lo merecen Y por mi parte Solo me queda Despedirme Gente Apuntaros Mañana estamos aquí de nuevo Con otro Videazo Nos vemos mañana chicos Adiós